Rompiendo Records Music presenta Mentira, tú no tienes na', tú solamente habla, bla, 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 bla Ya yo sé todo lo tuyo, a quien tú me engañas Tú solamente habla, bla, 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 bla Que eso es, que eso es mentira, tú no tienes na' Tú solamente habla, bla, 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 bla Tú no tienes na', el primer sencillo de mi primer álbum, el cual lleva por nombre a otro nivel, es producido por Anunnaki Genji Todo lo que se está trabajando en este álbum es a otro nivel, igual el audiovisual lo estamos trabajando con la compañía Chinola A cargo de Manuel Villalona, quien es el director, que ella me ha trabajado otros videos como Química de Amor, Yo No Quiero Buda Acabamos de firmar con Bene Music, quien llega para ser la plataforma internacional que mi carrera necesita El video tiene una forma, digamos, utilizamos mucho lo que es disco, matices, cosas, elementos, colores Y algo que a la gente le va a gustar bastante, esperemos que se sienta Soy materialista, que tú eres un jojare Mentira, tú no tienes na', tú solamente habla, bla, 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 bla Ya yo sé todo lo tuyo, quien tú va a engañar, tú solamente habla, bla, 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 bla Nosotros no somos responsables. ¿Usted es responsable de eso? Yo no soy responsable. Son momentos que no se repiten. Bueno, antes de hablar un poco del concepto del video, quiero agradecer a todo mi entidad de trabajo, Chinol Studio Agradecer a todos los chicos que siempre colaboran muchísimo con nosotros y dan todo lo que puedan decir. Siempre es un reto cuando uno tiene un proyecto nuevo. Siempre uno se propone lograr cosas diferentes. En este video hemos tenido la oportunidad, gracias al apoyo de nuestros clientes, en este caso los materialistas, que nos dieron la apertura para nosotros poder lograr y hacer cosas que queríamos hacer y experimentar un poco. Básicamente es una canción con un ritmo bien movido. Esperamos tener un buen resultado de esta pieza y que a todos ustedes les guste mucho. Tú solamente habla, bla, 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 bla. Eso es que soy mentira. Tú no dime nada. Podrán ver mi video pronto a través de youtube.com.slash lamaterialistabebo. También lo podrán disfrutar a través de su pantalla, en los canales de televisión nacional e internacional, como Mundo, MTV, HTV. Espérenlo pronto y síganme en Twitter, como siempre, lamaterialista1 y lo pueden ver también en lamaterialistaoficial.com. Tú no sabes na. Blah, 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 blah.